Viajaremos pues con Alejandra Pérez Bernal, a donde nos lleva Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué te parece si en esta ocasión los llevo hasta Galicia, España, donde hay un guiso originario de este sitio que se llama Pulpo Afeira? Muchas regiones se jactan de preparar de manera suculenta el pulpo, pero la verdad es que ninguna elaboración se compara con la del Ayuntamiento de Ocarvalliño. Así se pronuncia en gallego, o bien Carvallino si lo dice en castellano. Y bueno, pues aquí lo curioso es que en Ocarvalliño no tiene acceso al mar. Se encuentra a 28 kilómetros de Orense y es el único lugar interior de dicha provincia. Curiosamente, es allí donde se prepara el mejor pulpo de Afeira. La del pulpo es una de las fiestas más representativas y deliciosas que hay en Ocarvalliño, cuya fama en el mundo está bien ganada y cada año, en agosto, sin excusa ni pretexto, rompe su propio récord Guinness, que consiste en cortar la mayor cantidad de pulpo en un tiempo mínimo. El pulpo está presente en toda feria y romería de Galicia, donde lo preparan de la forma tradicional que es cocido, bañado con aceite de oliva, aderezado con pimentón y sal de mar y servido sobre tablas de madera. Diego Fernández, concejal de Cultura del Ayuntamiento, nos cuenta que fueron los sardieros quienes llevaron pulpo seco al monasterio de Santa María la Real de Oseira y los monjes quienes lo usaron como moneda de cambio. La comercialización del pulpo se extendió por toda la región y ahora todo el pueblo de Ocarvalliño se dedica a preparar pulpo a Feira. Con el tiempo, las mujeres del lugar, conocidas también como pulpeiras, se volvieron hábiles para cortar al pulpo y en las fiestas y ferias son apreciadas por esta destreza que tienen y que les ha dado fama mundial. En 1969, un grupo de amigos de Ocarvalliño se reunieron frente a un plato grande de pulpo a Feira y desde entonces acordaron hacer fiesta en torno al platillo e invitar a todo el mundo. Esa idea de amigos cobró tal importancia que en 1969 fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y déjenme platicarle que en el 2019 recibió a más de 100 mil visitantes. Justo hace dos años se cocieron 500 kilos de pulpo cortados por las pulperas en tiempo récord de 11 minutos y 7 segundos y bueno, fueron colocados en un enorme plato de madera de pino de 5.37 metros de diámetro. En 2020, debido pues como todos sabemos a la crisis sanitaria, se suspendió la tradicional romería de pulpo a Feira que cada verano convierte a Ocarvalliño en un lugar de peregrinación. Pero bueno, sus habitantes recuperarán la fiesta ya este año, esto claro con la sana distancia y las restricciones necesarias sanitarias. A la fiesta de Ocarvalliño, desde luego que hay que llegar en ayunas para comer suficiente pulpo que va acompañado de pan de cea, vino de ribeiro y papas cocidas que allá se les llama cachelos. Gracias Carlos, buenas noches. Muchas gracias.